Venga, vamos compañero, duelo de Entity Ay, Dios mío Estás pesado, eh, estás pesado ¿Sabes que mi Entity es mejor? Por favor, compañero, si es que la verdad que no me gusta enfrentarme a tu Entity Porque es tan malo que def ¿Por qué insistes? Si es que el mío... Esto solo hay una manera de comprobarlo Ah, sí, compañero Sí Es la única manera de comprobarlo Es que es la única, mira que hay maneras, pero no nada Que yo freno un poquito Venga, hasta luego Y sobrevive el parguelita, tío Hombre, sobrevive, porque yo he causado la explosión de eso Bueno, espérate que estás aquí al lado Tampoco... Hijo de perra Si te veo te la vas A ver, a ver, a ver Ahora, yo tengo fe en que te voy a coger Y vas a tragar explosivos ¡Mario! Explosivito, bueno, sí, vale, vale Me encanta ir recto ¡No! Lo que acabo de hacer Ha sido muy épico, tío Me acabo de tirar del coche en marcha Y he vuelto a reaparecer Para darte un poquito de ventaja Madre mía Bueno, espérate Voy a necesitar mucha más ventaja Porque ya te digo que la estoy tirando de una manera Ya, ya, por eso digo Me voy a tirar del co... Hombre Más ventaja todavía voy a necesitar Vale No pasa nada Escucha, compañero El juego es que solamente voy a dejar Una por vuelta Una por vuelta Comprendo Vale, pues esta ya la has dejado Exacto Si tiro otra más Estás descalificado Y gano yo Eh, confirmado Además, compañero, eh Si tiro otra más Me tengo que salir de la carrera Eh, vale Vale Me parece bien Pero escucha Que si ahora mismo me acabo de entrar En segunda vuelta Puedo dejar otra Eh, vale Ahí está O sea, que me toca hacer el wallride A la primera Y aquí tenemos el wallride Que es con un looping Y ojo 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 Vale, estoy en el wallride Se lo pasará Vale Vamos A la primera Wuhuuu ¿Te has pasado? Fue en todo lo que se menea ¿No? No, tío Vale, vale Pues te dejo Vamos, vamos, vamos Si me lo paso, va Vamos allá Ahí estamos No Vale, tú ya has dejado la tuya Vale, me parece bien Perfecto No pasa nada Si exploto otra vez Sabes que quedas descalificado ¿No? Vamos Si me lo paso Me lo Puede ser verdad, tío Pero si te has pasado hace una hora Vamos ¿Qué te crees que estoy tonto? Yo te estaba dejando ¡Aaah! ¡Aaah! Ha dejado dos Ojo, ojo Atención No, pero porque lo mío ha sido de esta vuelta Que he vuelto atrás Te la he dejado Madre mía ¿Cómo que...? Hazte caso Vale, vale Yo me hago caso, compañero Hazte caso que son tácticas Tácticas ganadoras O perdedoras No, no Tácticas Tácticas de la buena Vale Vale, vamos a ver De momento no nos hemos pasado los dos a la primera Sí, compañero De hecho, sí Me cago en todo, tío Por favor, explota para dar un poquito más de ventaja de nuevo Lo siento, patrón 3, 2, 1 Ahí lo llevas Vale, comprendo Cuéntame más Vuelve a llevarla Vuelve a llevarla Macho Y piso yo mi bomba, tío Es que no Enhorabuena Vale ¡No! Y me salgo por abajo No me lo creo Ahora lo hagan Vale, vamos Primero No, yo también Vale, vale, vale Vale, vale No, tío Qué rabia Estoy a punto de terminar el triángulo Y entonces explote y le tengo que dar a la X Ya, tío Eso jode mucho Qué rabia, tío Es en plan ¿En serio? Vale Vale, eso quito No se lo va a pasar Vale No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! Puto árbol Llega, por favor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Me acaban de engañar Vale, vale Rubén, cuando vas muy callado Por favor, eh Que se te conoce Habla entonces así No, porque estaba Vale Uf Vale, 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 vale Vale, vale No me lo creo No me lo creo Y... Me lo paso Oye, que me hago con una farola Vale Uf, chaval Vale, no pasa nada Vale, uno por vuelta No me quedan las minas Es que has tirado demasiado Tengo puesto las minas una por vuelta Ahora lo malo es que me las voy a comer yo todas O sea, realmente te estoy favoreciendo Porque aunque haya puesto más Me las voy a comer yo No me lo creo, tío La mala suerte que he tenido ahí Tío, que me lo haya pasado Pero no he llegado a coger el punto, tío Uh ¿Podríamos decir que no has llegado? Se podría, se podría ¿Confirmamos? Confirmamos, confirmamos, compañero Vale, vale, vamos a ver Si puedo llegar Ojo Espérate, espérate Que aquí Vale, vale, vale Confío, confío Vale, vamos Un chaval Voy a ir esquivando mis minas, tío Madre mía, pero este hombre Sin embargo, como las he esquivado Las he explotado a ti ¡Ah! Este hombre Se me dice lo peor Venga, voy a flotar la mía Que he puesto aquí Uy, ¿no? Ah, no, si la has explotado antes Pero ya Vale, vale, vale Ya he puesto una en una curva vital Pero bueno, ya Te la he comido No, la verdad es que no Sí, la verdad es que no Vale, venga Vamos a por el siguiente wall raid ¡Oh! ¡Vamos! No, tío Madre mía Pero si ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Hostias! Vale, la he cagado Venga, 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 venga Me lo paso en esta Me lo paso en esta Calma, ven a mí Calma, ven a mí No, no, no Jamás, jamás ¿Karma qué es eso? Bueno, no, no, no No puedo Eso es ¿Cómo se dice? Negar el karma Eso me va a costar muy caro No puedo renegar Eso, renegar ¡Vamos! 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 ¡Que me lo paso! ¡Uh! ¡Se lo paso, tío! ¡No! ¡La puta! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Eh! No puede ser ¡Vamos! No puede ser ¡Karma! ¡Eso es karma! ¡Karma! ¡Karma! ¡Oh, pues tú la puta! ¡Eso es karma! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Hijo de perra! Te lo he dicho, compañero Es que hay gente Que se cree que el karma No existe Pero yo siempre digo Que el karma Hace de las olas ¿Veis? Eso es lo que me ha pasado Por renegar del karma, chicos Es que No podéis hacerlo No, no, es que es así Es así O sea, he renegado el karma Y mira La he cagado La he cagado Por renegar del karma Me cago en la leche ¡No! ¡No!